Hola Clan Poderoso, o tendría que decir Clan Ruidoso, con la que están armando con las obras de la calle. Pero bueno, aquí estamos con las ofertas de hoy, jueves, día 14 de marzo. Y en Lidl lo primero que he comprado han sido unas bananas, son estas bananas de costa de Ivory, de África, no son los plátanos de Canarias, no, estos vienen de más lejos. Los he comprado muchas veces, y son grandiosos la verdad, a veces me como hasta medio, porque uno es muy grande, y valen a 99 céntimos el kilo. Seguimos con una cervecita, una cerveza, como lo quieras llamar, de San Miguel, ya que empieza a venir el calor, y la cervecita siempre apetece. Ha costado un euro, aquí está, los menores de edad no bebáis cerveza, ya tengáis tiempo para beber cerveza, mejor refrescos, o zumos, que son más naturales. Después patatas, para acompañar la cervecita, patatas gourmet, con aceite de oliva virgen. Estos no los había comprado, tienen muy buena pinta, a ver que tal, y valen 89 céntimos. Hay que decir, 89. Después, un bote de acelgar. Yo he tenido acelgas en casa, en el huerto, pero estas ya están cortadas, están hervidas, solo son ya para comerlas, no sé si se las ponen en salada, o las comeré como un plato de verduras, valen 79 céntimos. Y como ahora en el huerto de momento no hay, pues digo, bueno, las compro. Después también había una oferta de legumbres, había las alubias blancas, y los garbantes. Estos han costado a 49 cada uno, como podéis ver, aquí lo pone, a ver si se ven los dos, vale lo mismo. Ya sabéis, me gusta comerlas como si fuera con la ensalada, también con salsa de tomate, o con estos albocumus, no sé, se pueden hacer muchas cosas con la legumbre, y alimentan mucho. Y por último, una cosa que no es comida. Oh, qué raro, gel de baño, estaba muy bien, a 79 céntimos, es un gel de baño familiar, un gel de ducha, pero yo no lo uso para el baño, sino para lavarme las manos, lo uso como si fuera un jabón de estos líquidos, un jabón para las manos. Me ha costado 79, como os he dicho, aquí lo podéis ver. Bueno, pues estas son las compras de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos mañana con la promo de canales, esta vez va a ser de más realidades, nos vemos. Suscríbete y darle a la campanita, darle al like, comenta y comparte.